hola hola bienvenidos a su canal mici noticias dando las noticias de hoy 12 de agosto de 2020 respecto a el caso de los soya expresidentes y la denuncia que realizó el día de ayer 11 de agosto el presidente andrés manuel lópez obrador en su conferencia matutina mencionó que su postura seguía siendo la misma con respecto al juicio a expresidentes que era lo que pensaba con respecto a la denuncia que era lo que pensaba con respecto al debido proceso y cuál sería la ventaja de poder avanzar o que también se pueda detener este este punto de vista y voltear hacia el juicio hacia expresidentes o este proceso hacia los este expresidentes porque realmente la denuncia lo señala bastante también aclaró lo que significaba la denuncia realmente muy acorde con lo que yo les mencioné ayer que era solamente una denuncia y faltaba la resolución faltaba la investigación y faltaba todo el proceso de esta denuncia pues era solamente una denuncia de hechos y también comentó con respecto a el respeto que tiene hacia la autoridad de su autonomía que él no iba a tratar de influir en nada como se hacía antes la autonomía de la fiscalía pues era muy respetada y el debido proceso tenía que llevarlo a cabo esta fiscalía con las investigaciones que fueran surgiendo entonces vamos a ver qué es lo que comenta cuál es la noticia que da y la postura del presidente andrés manuel lópez obrador bienvenidos a su canal mici noticias formó que emilio los ella presentó una denuncia en la que señala enrique peña nieto y a luis vida garay directamente de que quienes fueron que fueron quienes le ordenaron recibir sobornos nada más en el caso de odebrecht por 100 millones de pesos para la campaña pues precisamente de enrique peña nieto en 2012 en la que por cierto bueno pues usted también contendió y bueno pues justo preguntarle y bueno otros 120 millones de pesos para comprar la reforma algunas de las reformas estructurales cómo recibió usted esta noticia ante bueno pues es un caso en el que pues aunque no haya audiencias públicas no sabemos todo lo que se dice ahí sí podría tener méxico la oportunidad de ver a un expresidente citado para declarar por presunta por estar presuntamente implicado pues en actos de corrupción bueno pues yo respeto la decisión de la fiscalía ya ustedes conocen mi postura acerca de juicios a expresidentes lo he externado lo dije desde la campaña y en el discurso de toma de posición hablé también sobre el tema y he dicho que en el caso de los expresidentes que sean juzgados debe de consultarse a los ciudadanos y que se tienen que tomar en cuenta cuando menos los del periodo neoliberal esto es salinas cedillo fox cadarón peña nieto y que la gente decida porque no fue un sexenio nada más es un periodo de saqueo de destrucción del país entonces tendría que recurrirse a una consulta y yo sostengo que había que pensar hacia adelante lo que estamos haciendo que ya no haya corrupción porque es el principal problema de méxico como se presentan estas denuncias y corresponde a la fiscalía atenderlas que es una institución autónoma independiente ya no es la procuraduría general de la república que dependía del presidente ahora la fiscalía tiene independencia tiene autonomía entonces yo respeto la decisión que tome el fiscal el fiscal el fiscal Alejandro Gertz Manero creo que es conveniente el que se ventile este asunto y todos los que tienen que ver con la corrupción estoy también de acuerdo en que se otorguen beneficios a los que que aporten información claro con pruebas fehacientes el que lleva a cabo una acusación tiene que probar en este caso el señor Lozoya llegó a un acuerdo con la fiscalía para ser testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron también no sólo en la pasada administración sino también en la administración anterior entonces ayer el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes a dos expresidentes de la fiscalía según entendí en posibles actos de corrupción también a servidores públicos a legisladores un diputado cinco o seis senadores entonces que sigue pues que sean citados a declarar y que el señor lozoya presente las pruebas porque presentó una denuncia y está obligado a probar si fue sólo un dicho sin pruebas pues no tiene ningún valor legal y yo diría que sea que sea social moral tiene que haber un sustento tienen que haber las pruebas tiene que haber testigos se habla de un video yo quisiera verlo como todos los mexicanos ojalá y se pueda que se dé a conocer el video toda la información sí hay que cuidar el debido proceso pero también hay que transparentar lo más que se pueda yo diría todo hacer la vida pública cada vez más pública entonces van a ser citados probablemente todos los señalados y tendrán que declarar eso no significa que ya sean culpables pero cuando hay una denuncia con esas características pues tienen que declarar los acusados entonces vamos a esperar el resultado y que la fiscalía vaya informando hay nada más una precisión presidente usted hablaba habla de que bueno pudiera haber a quien a quien a más número de personas a quien se les pueda ofrecer esta figura de testigo colaborador bueno hasta dónde llegarían porque en todo caso podrían llenarse de testigos colaboradores y a lo mejor que se les reduzca un tanto la pena en caso de ser pues culpables qué pregunta tan absurda el asunto de la consulta pública entonces qué sentido tendría de qué serviría si a final de cuentas esa atribución de la fiscalía y de como usted ha dicho no ser encubridores para presentar denuncias cuál sería el sentido de una consulta es una postura política política yo siento que no sólo es válido castigar a los corruptos sino también hacer todo para prevenir en el futuro la corrupción ese es mi punto de vista y que sea estigmatizada la corrupción para que nadie se atreva en el futuro a tener comportamientos deshonestos que sean mal vistos los corruptos porque el peor de los males era que no perdían ni siquiera su respetabilidad hay hay quienes opinan distinto y eso es muy interesante hay quienes dicen cárcel aunque sea un año pero cárcel yo digo yo digo pues lo que digan los jueces pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México que que se destierre la corrupción que se purifique la vida pública la idea esa de que se podía triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole esa idea del esnable entonces es mi punto de vista también no puedo detener un proceso judicial no puedo ser cómplice no me corresponde ese es un asunto que tiene que ver con la fiscalía no voy a encubrir a nadie entonces vamos a esperar a que la fiscalía haga su trabajo lo único que no escuché a lo mejor este si está en la denuncia pero no se dio a conocer ayer fue lo de la planta de fertilizante porque ahí todo indica que hubo un sobreprecio en la compra de 200 millones de dólares y eso no se puede omitir y el que era director de Pemex el señor Lozoya cuando compraron esa planta y hay denuncias sobre este asunto pero es posible que el fiscal no tratara todo deben haber más cosas muchas más vamos a estar esperando a que este haya informes lo que sí les puedo decir es que no conocí el documento de denuncia me enteré como ustedes por los medios cosas que también me gusta me agrada saben que la diferencia entre Porfirio Díaz y Francisco Madero es que Porfirio Díaz mandaba las listas a los estados para que salieran electos los diputados o senadores que él quería había palomas mensajeras o sea que él sabía por anticipado quiénes iban a ser porque él los nombraba y Madero también se enteraba de quién era electo por los periódicos porque no intervenía no mandaba listas esa es la diferencia entre un dictador y un demócrata entonces ahora me estoy enterando pues si no conociera yo todo lo que dijo me dicen autorización no conozco el documento pues hasta me entero de la por la prensa de las filtraciones las declaraciones que hizo en España el señor Lozoya se dieron a conocer aquí en los periódicos hubo una filtración del documento original el documento que envía a la fiscalía solicitando ser testigo protegido pero en fin eso es lo que quería presidente en un segundo tema preguntarle cuál es la discusión que se tiene al interior de su gabinete en torno al liposato se ha hablado ok amigos pues el presidente realmente trabaja de una manera más austera hasta en la información o sea si sabe si sabe y se entera de muchas maneras qué es lo que qué es lo que sucede pero este pues no podemos negar que mucha información sale a relucir en las conferencias de prensa por eso nos estamos enterando todos nosotros realmente si el presidente quisiera esconder cierta información no brindaría este tipo de conferencias y mucho menos permitiría que le estuvieran queriendo arrojar preguntas con tal de meterlo en un aprieto tanto nacionalmente como internacionalmente que luego le preguntan con respecto a Donald Trump y si se fijan estas preguntas que le acaba de hacer esta señorita son respecto a la postura del presidente y qué es lo que opina una manera personal yo me pregunto al pueblo de méxico le interesa eso al pueblo de méxico lo que le interesa es tener agua le interesa saber cuál es el procedimiento que en lo que puede ayudar o en o cuál es la circunstancia de por qué no tiene agua en ciertos lugares porque no tiene luz porque en su comunidad no ha avanzado la infraestructura tener conocimientos de qué se está haciendo en su estado porque las muchas personas viven pues el día a día no no les interesa ni siquiera muchas veces no les interesa muchas veces meterse en lo de su comunidad o simplemente caminan por los caminos usan las carreteras este usan usan la luz y las casas pues porque son luz y son casas pero no porque realmente les interese saber de dónde venga toda esa información de dónde venga la luz de dónde vinieron los postes quiénes son sus autoridades qué es lo que les corresponde simplemente pues tratan de vivir bien pero cuando resulta que tratan de vivir bien y quieren llegar a un punto en el que quieren hacer uso de la luz y no se puede porque resulta que ya se tenía y ahora ya no el agua ya se tenía ahora ya no o simplemente no ha habido nunca agua y sufren por escasez cuando que aquí en la ciudad en las conferencias de prensa el presidente el gobierno saben perfectamente que a cada municipio le corresponde cierta cantidad de dinero para mejorar todo el estado le corresponde cierta cantidad de dinero para la seguridad cantidad de dinero para los funcionarios para que puedan moverse entre la milpa entre las ranchos entre las tierras este cada estado tiene su característica y el presupuesto va entregado y deben actuar conforme a lo que tienen que hacer cada funcionario de gobierno en cada gobierno en cada localidad nosotros si estamos bien enterados y sabemos perfectamente y todo de todo el gobierno sabe perfectamente qué hacer pero si no se le dice a la gente pues el gobierno se queda con todos los beneficios y mucha gente se queda en la ignorancia y es cuando empiezan mi amorcito estoy grabando ahorita termino entonces empieza todo este descontento social más adelante cuando quieren hacer uso de ciertas este recursos y resulta que no hay que no se tiene y llega y llega si le pides al gobierno y el gobierno te dice pues no hay pues déjenme ver te da largas te es que te dices que así no es es acá y te meten unos embrollos graves que no son así entonces en la conferencia de prensa pues empiezan a salir todas esas cochinadas y si el gobierno quisiera actuar de tapadera pues no le gustaría que le estuvieran preguntando todas estas cosas sin embargo pues el gobierno ahorita del presidente lópez obrador está dando la transparencia para que todas estas cosas salgan a la luz cosas que ni siquiera los mismos opositores sabían porque hay opositores y otros opositores que están haciendo sus cochinadas y entre ellos también dicen oye este te supone que íbamos a michas no que tú te ibas a quedar con la mayor parte yo sabía yo sabía nada más de esto pero resulta que tú también estás haciendo esto y hasta en los mismos opositores se vienen a dar cuenta de muchas otras cosas que se que se hacían o que se hacen no porque por mucho que quieran abarcar este toda la información nacional pues tampoco se puede entonces aquí lo que el presidente da pues es transparencia transparencia de todas las cosas que salen a relucir por medio de los medios y el presidente también se viene enterando luego de las de las cosas de hecho este este es un tema pero hace unas semanas salió no recuerdo qué tema en el que la noticia salió cuando estaba haciendo el presidente obviamente la conferencia pero como todos los periodistas también están ahí luego luego en twitter y todo le preguntan al presidente oiga presidente sabe de esto y esto y esto y le hicieron la pregunta y el presidente dice no 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 estoy enterado obviamente no la noticia acababa de salir creo que una una declaración de donald trump o no me acuerdo que que qué nota había salido le preguntan al presidente oiga ya se enteró de esto y dice presidente no 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 sabía yo pero no era una noticia así que que un medio lo haya publicado por twitter y fuera vieja y ese medio fue el primero que lo publicó en twitter y ya todos nos enteramos porque yo también estaba viendo esa nota sino que era una era algo que un creo que era una declaración de donald trump que acababa de salir acababa de exponerse era una declaración de donald trump o de la oms no me acuerdo algo así pero una autoridad acababa de poner ese mensaje entonces pues de ahí luego tomamos toda la información nosotros y empezamos a difundirla le preguntan al presidente oiga usted sabe después cómo va a saber si acaba de salir la nota y el presidente está ocupadísimo tratando de darle la conferencia y de responderle sus preguntas pero es ahí se ve lo orgánico de este de estos temas más adelante le preguntan respecto a esta esta situación de los soya la una periodista insiste con este tema y el presidente le responde esta situación vamos a escucharlo el informe sea en dos escenarios uno en el auditorio nacional y otro en el en el zócalo a usted le han informado quienes llevan a cabo opinamos y los informamos en la tarde para no hacerlo al mismo tiempo judith sánchez buenos días presidente judith sánchez reyes corresponsal de imagen del golfo de veracruz mis preguntas van encaminada a la cuestión de salud ayer no tuve la oportunidad de de hacérselo a las autoridades sanitarias sin embargo me gustaría conocer su opinión no era era la periodista anterior pero ya se lo ya se lo había preguntado ya ya este ya habría ya le había preguntado de respecto al mismo tema al presidente yo pensé que estaba más adelantito pero no este era respecto a respecto a lo que acabamos de ver ahorita ya lo había preguntado la periodista pero bueno pues esa es la esa es la situación que que sale a relucir con respecto a la transparencia de la información y que ya no se ve que se están manejando las cosas entonces seguimos informando con respecto a este tema van a salir muchas muchas cosas en materia también electoral que vienen las elecciones y se está destapando este tipo de cochinero y pues veremos qué es lo que que es lo que sale a relucir con respecto a más información gracias a todos por acompañarme seguimos informando mickey noticias para ti un abrazo cuídense chao